La música La música La música Desarranque y la seguimos Desarranque y la seguimos Levantando las manos Volviendo la cintura Es solo una moreta así Se hagan yo una teta Como un negro sexy Ese ritmo nuevo Que traigo para ti Levantando las manos Volviendo la cintura Como un negro sexy Ese ritmo nuevo Que traigo para ti Buenas tardes ¿Qué opináis? Pues a mí me ha gustado A ver, quien quiera aplaudir Que aplauda Ahora, quien quiera bucear Que abuche ahora O que calle para siempre Bueno, de todas formas No ha estado mal, Carol ¿Sabes para que haban abuchado? A este Bien Carol, de todas formas, acércate Vamos a escuchar Vamos a escuchar La opinión de Risto Mejode Buenas noches, Carol Buenas noches Quisiera pedirte que Que no diera la espalda al público, por favor Así, bien Un pasito para adelante, Carol Más corto, guapa Bien Te voy a preguntar ¿Qué te ha parecido tu actuación? Pues... Ahí vamos Bueno, Risto, no te pases Porque yo creo que lo he hecho bien No, no, no Si, si, si Bueno, solo tienes que ver el público Como lo ha hecho el público No te preocupes, Carlos Que no me voy a pasar Mira, no te pases No te pases No limpio En principio Te vas callando, ¿vale? No, no, no No te pases de Risto Mira, cállate machote ¿Qué? No, no, un momentito ¿Cómo ha hecho ella? ¿Cómo ha hecho ella? Bien Risto Mister Prope Mira, Mister Prope Los dos limpios No Te me callas, ¿vale? Eh, mira Carol Carol, para empezar Mira, con mi gato única No te metas conmigo Bueno Tienes... Tienes... Tienes poquita voz Pero desagradable Bueno Bueno Y con tu canción Lo que me has provocado Era que me entraban ganas De hacerme esto ¿Cómo se llama? Lo del... Una paz Mira, Risto Te estás pasando de Risto, eh Mira Te estás pasando de Risto Anda, anda Anda, anda Un fuerte aplauso para Carol Y... 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 Abucheo para Risto Muchas gracias Ese fuerte aplauso Muchas gracias, Carlos Gracias por seguir nuestra broma Si a mí me van a pagar igual Muchas gracias Muchas gracias No te vayas así 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 Que se quede obligado Sí, mira, por favor Acércate Ahí hay una caja Trae una camiseta para esa mujer Si no, que la pinta de barancha